Eh, cumbia 420 palo negro, elegante perro que lo que, el maladrón, mi lardo La vi moviendo la cola, me la acerque pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamos ahora que pasan las horas La vi moviendo la cola, me la acerque pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora que pasan las horas A ella misma me lo dijo que una rompe corazones Que su novio es careste y conmigo lo fuma en flones Y siempre se le escapa porque se vean rapidita Y no le importa nada cuando se va de jodita Cuando te pones perrita con la calza apretadita La timidez se le quita y lo quita, me pide Ella baila cumbia, enrola, fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche, meta flores, meta guasa Cumbia 420 pa' que se mueva la cacha Y el fin de semana mata la racha Y me gusta cuando se agacha Cuando prende la mota fuma y queda loca Y su novio no, su novio no No anda con María, anda por la comisaría Porque rebotó, rebotó Yo salí pa' la calle Por la marimba no me acuerdo la hora Pero que bien recuerdo, no pare de detalles Yo sé muy bien que nunca anda sola, nunca anda sola La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora, que pasan las horas Elegante que lo que tu novio es demasiado loro Y yo no lo tolero Mucho pan pa' ese salame Ese toto quiero comerlo Mami vamos a darnos una vuelta en el guero Prendemos, no amanecemos Pinta gira y también pinta mañanero Y le meta Está grande de culo y teta Se fuma una seta pa' matar la careta Una pepa en la pupila sin que nadie lo sepa Se me pone coqueta Así que con razones que le dicen ladrona Robo mi corazón cuando paso por la zona No hablo de Escobar pero hablo de la patrona Mami con los maleantes tu eres bien calentona Porque en la cama del mapillo El manuel no duerme en la siesta Desde Bilardo Criterio Music Que pasa pa'